Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial. Este es su reportero, Mario Guevara. Quiero comentarles de que me encuentro en la ciudad del Dawsonville. Esto es en la zona norte de nuestro estado. Justamente vine hasta acá para hacer un reportaje especial que tiene que ver con un miembro de nuestra comunidad. Como todos sabemos, diariamente muchas personas que caen en las cárceles locales pasan a manos de inmigración para deportación. Este es el caso de un hombre de origen mexicano que quiero enseñarles en este momento. Quiero pasar a enseñarles cómo está la situación de su familia. Este es el caso de un hombre de origen mexicano que lastimosamente cometió la imprudencia, y el error de manejar sin haberse puesto el cinturón de seguridad. Una simple falta como esa es suficiente para que inmigración pues arreste a una persona hoy en día, especialmente cuando ya tiene antecedentes. Pues este es el caso de Tomás. Ahora estoy aquí. Esta vivienda que ven acá, esta sencilla vivienda que estamos viendo, es donde reside Tomás con sus seis hijos y su esposa. Lastimosamente, ellos están ahora mismo atravesando un gran dilema. Él está al punto, al borde de la deportación. Hola muchachos, espero no me vayan a hacer bravitos, pero bueno. Esta vivienda donde ellos residen, mira, pueden ver una casa, pues ni siquiera llega a casa móvil. Básicamente es una traila, de esas que se remolcan para viajar. De esas que se ocupan para viajes de camping. Pues aquí es donde reside la familia de Tomás. Seis hijos. Tomás, sus seis hijos y su esposa. Y pues pueden ver, verdad, unas condiciones bastante, bastante deplorables desde que él fue arrestado. La familia ha estado pasando momentos tan duros. Por ahí podemos ver a la esposa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tienes tiempo para la entrevista? Sí. Perfecto. Sí. Si quieres, puedes ver a cualquier lugar que quieras. Ok, está bien. ¿Tienes hijos están dentro, ¿verdad? Sí. Ok, ¿puedo ir? Sí. Y decidimos venir hasta acá, hasta esta localidad, para entrevistar a su esposa y entrevistar a sus hijos. Que veamos cómo la están pasando de mal desde que inmigración se llevó a su papá. Es un caso que marca nuestra comunidad. Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Hola. Hola. Hi. Podemos ver, son los seis pequeñitos de Tomás. De Tomás. ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? A nice custody in jail. Oh, in jail. Bueno, parece que la niña, parece que la niña grandecita es la única que sabe que su papá está detenido a manos de inmigración. Pero así le está pasando a esta familia, condiciones muy críticas en las que están viviendo. Desde que su esposo fue arrestado, desde que el padre de estos niños fue arrestado. Quiero comentarle un poco de la historia de Tomás. A Tomás, la policía local lo sorprendió manejando sin licencia. El caso de Tomás fue que él iba manejando sin seguro, perdón, sin abrocharse su cinturón de seguridad. Y la policía lo paró por eso. Y cuando le iban a dar una multa, resulta ser que no tenía licencia. Se lo llevaron a la cárcel. De la cárcel local pasó a manos de AIS. Y ya conocemos la historia, ¿no? No hay fianza para él hasta este momento. Su esposa ha hecho hasta lo imposible por tratar de sacarlo. Lastimosamente no le puede arreglar estatus legal en el país. Porque él ya tuvo antecedentes. A él lo deportaron en el 2004. La historia es un poquito complicada porque Tomás estaba aquí viviendo en Atlanta cuando a su papá se lo mataron en Oaxaca. Y Tomás se fue para darle sepultura. Y como muchos otros, ¿verdad? Se decidió regresar. Poco tiempo después de hacer los actos fúnebres, él se regresó y lo agarraron a una frontera, la patrulla fronteriza. Y desde entonces Tomás permaneció ya un tiempo, luego volvió a intentarlo y pasó. Había sido años que pasó de un bajo perfil aquí en Estados Unidos hasta que lo encontraron manejando sin licencia. Desde entonces la historia de Tomás se ha complicado, ¿verdad? Porque hasta este momento, tristemente, él está en la cárcel de inmigración. Un juez lo quiere deportar y su familia está angustiada. Su esposa dice que estos pequeñitos que ven acá están angustiados sin su papá. Estos niños que ustedes ven acá, básicamente, dice su esposa que ellos están sufriendo por la ausencia de papi. Que quieren que él salga en libertad, quieren que él sea liberado cuanto antes por razones humanitarias. Y aquí vemos a los seis pequeñitos de Tomás, de Tomás Luis y de su esposa. Ella no habla español, pero pues quiere mucho a nuestra comunidad, obviamente. Se puede ver acá. Y estas son las condiciones en las que viven desde hace varios años. Lastimosamente, Tomás, ahora mismo no tienen recursos financieros. You need the support of the community, ¿verdad? You told me that. Sí. Okay, I can see you are really concerned about your husband. Right. I very much am. I take it very personally that someone would rip our hearts out right before Christmas in this way. This is my best friend. This man belongs to his family. He has six kids and myself. They do the best they can with what we have. And they just take him away. And it's very sad. You know, we respect the law. We've done our due diligence. I feel like driving him for so many years, back and forth, all the hours of the day. But they processed him at lightning speed here, right before I could get a chance. Ten minutes before I was there with the bond money. Ten minutes? Ten minutes. Oh, my God. Okay, let me translate for you. Ella me está contando que el día de que él fue detenido, el día de Acción de Gracia, por cierto, ese día él iba a comprar lo que iban a comer para esa cena, ¿verdad? De Acción de Gracia, cuando él fue parado. En lugar de pasar Thanksgiving con su familia, él la pasó en la cárcel. Ella dice que a pesar de que se llegó rápido a tratar de pagar la fianza, ya no se lo quisieron entregar. Y ahora está en manos de ICE. Y ICE también se niega a darle fianza por el tema de la deportación que él tuvo en 2004. Desde entonces, esta familia está sufriendo mucho la separación. Ellos están, ella, su principal, ahora mismo su principal sentimiento, lo que ella quiere es que su papá, su esposo, pueda venir a estar aquí con sus niños en Navidad. Que Christmas no sea triste porque él no está. Quieren que sea una Navidad alegre, feliz, como antes. Pero lastimosamente, esto no es lo peor. Ahora D-Fax está encima del caso también. D-Fax ya se enteró cómo los niños están viviendo sin su papá. Ya se enteró que están pasándolas súper mal acá. Que no tienen lo suficiente para vivir. Vamos a echarle un vistazo adentro de la casa. Y así, verdad, ya las autoridades están un poco preocupadas por cómo están viviendo estos muchachitos. Y ustedes saben que D-Fax, en lugar de ayudar, en realidad lo que hacen muchas veces es básicamente complicarle la vida a la gente. Y ahora, pues, está este peligro, verdad, de que el caso está abierto y no se sabe qué va a pasar con estas criaturas. Y para eso es que estamos ahora mismo compartiendo este video para que usted conozca el caso. Y que usted sepa, verdad, que hay algo que usted puede aportar. Si usted puede económicamente, aporte un dólar, cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, cincuenta. Lo que Dios ponga en su corazón, done para esta causa. Y ayudemos a que esta madre y sus seis niños no sean básicamente separados. Que puedan estar juntos otra vez con su papá, con su esposo. Que puedan seguir siendo una familia unida, una familia feliz. Son seis pequeños los de Tomás. Tomás fue deportado en el 2004 y ahora, por esa razón, Einstein lo quiere volver a deportar. Su familia teme que eso vaya a pasar porque dice su esposa de que la vida de él corre peligro en Oaxaca, México. Que a él lo pueden asesinar así como mataron a su papá, también lo pueden asesinar a él. Lastimosamente es un poco complicado porque tuvo una deportación previa y eso lo complica. Pero la esperanza es lo último que se debe perder. Mientras tanto, podemos aportar económicamente para que se pueda juntar para tal vez para pagar una fianza. Tal vez para, por lo menos que los niños tengan lo suficiente para vivir. Seis pequeños pueden ver que pasen una Navidad alegre, que pasen una Navidad estable. Dios quiera, yo creo que juntos podemos marcar la diferencia en la vida de estos pequeñitos. Nos decía su mamá hace unos minutos de que ella quiere que su papá esté de regreso para que pase la Navidad con ellos. Así es que bueno, nos compete a nosotros. Hermanos, por favor, pasen la voz en este día. Vamos a ayudar a esta familia. Básicamente son hispanos, aunque ella es americana o gringa, como decimos, pero ellos son hispanos. Son seis niños que dependen al 100% de Tomás. Y juntos podemos marcar la diferencia para que a lo mejor, verdad, no pasen una Navidad tan triste. Compartan este video, por favor. Aquí les he puesto el link. Si quieren ayudar, si quieren aportar esta noble causa, pongan su granito de arena. Dios no se queda con nada, él no va a recompensar en su momento. Hasta pronto. Este es su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo dio primero aquí. Compartan este video.